¡Vamos a conquistar el mundo, rey! De nuevo, otra vez, vamos a conquistar el mundo. Pero sin cometer errores. ¡Sí, está bien, comitierlo! ¡Un error! ¡Dos errores! ¡Tendrías que haberle matado a las hijas garistes de Ruiz! No vamos a cometer más errores. Juntos no podemos cometer más errores. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cometer errores? Si vamos a conquistar el mundo y lo vamos a traer otra vez... ¡Ahí abajo, ahí abajo! ¡A nuestros pies van a estar todos a nuestros pies! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, rey, pero si yo no conquisté solo al mundo. ¡Mira nosotros dos juntos! ¡Mira lo que haremos nosotros dos juntos, rey! ¡Maravilloso! ¿Qué pasa, rey? Oye, hijo, ¿tú sabes de esto? Yo no... ¿Qué es? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa ahora? Rey, vamos, agarra el... agarra el otro remo. ¡Para conquistar el mundo hay que llegar! ¡No se puede conquistar el mundo desde aquí! ¡Tú ya estás loco, rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a conquistar el mundo desde un marquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Rey, rey, más fuerte! ¡Más fuerte, rey, más fuerte! ¡Vamos, fuerza, rey! ¡Vamooos, que vamos a conquistar el mundo! ¡El mundo! ¡El mundo está aquí! ¡Vamos, rey! ¡Ja, ja! Buenos días. Buenos días. Ay. Romelia, búscame un vasito con agua, por favor, que me siento mal. He vomitado muchas veces. No es para menos. Tú no deberías sentirte mal por la resaca, sino por lo mal que trataste a Merceditas. Ay, ya, Bernarda, por favor, déjate de sermone. Yo no me arrepiento de lo que le dije a esa mujer, porque por culpa de ella, yo me quedé sin Reinaldo. Brenda, por favor, ¿cómo puedes decir eso? Tómate el agua y olvídate de Merceditas. Ella no tuvo la culpa de la muerte de rey. La tuvo él mismo por su terquedad. Él no tenía por qué empeñarse en ir a rescatarla. Merceditas, es más, fue una víctima de él. Ay, sí, ya sé, Bernarda, ya sé que la amó con toda su alma, pero ella no le dio el amor que yo le pude dar. Yo sé que... que de nada sirve que yo siga con este resentimiento y con este rencor. Total, lo que nos enfrentaba ya se fue. Mi rey se fue. Ahora ella y yo vamos a vivir simplemente de... de los recuerdos. No tenemos nada más. Nada más. Pero ahora es que tú me lo vienes a contar, Soledad. ¿Eh? Ahora. Mira, eso sí, no te lo voy a perdonar nunca. Mami, ya pasó. Ya dejémoslo así. Ay, Dios mío, y que yo no estuviera aquí para romperle la cabeza a ese viejo, aunque fuera con un sartén. Tú te imaginas, mi amor, intentó matarte. ¿Y si lo vuelve a hacer otra vez? Mira, Soledad, nosotros nos vamos a ir de esta casa y no vamos a volver hasta que ese hombre esté preso. Mamá, ¿no te parece que estás exagerando un poquito? Es que, ¿a dónde nos vamos a ir, piensa? ¿A dónde? Pues, muy fácil. Yo voy a la oficina de cruceros y enseguida nos encontramos en un barco. Mamá, ese hombre no se va a tener a regresar. ¿Sabes por qué? Porque su hijo Guillermo lo vio aquí. Él no lo va a hacer. Lo único que yo no pude evitar fue que Alejandro se enterara porque justo llegó el detective a interrogarme y... Ay, ¿por qué pasó eso? Ah, así que Alejandro estaba aquí contigo. Sí, se fue con el detective porque él tiene miedo de que le vaya a pasar a su papá lo mismo que le pasó a Reina. Vamos, Rey. Vamos, fuerza, hijo. Tenemos que llegar antes del anochecer. Ortega nos está esperando con el nuevo contrabando y nos vamos a rehacer otra vez y vamos a formar el imperio juntos. Tú y yo, Rey. Nadie nos va a poder detener, nadie. Pero dale, fuerte, dale. No delires, Rodrigo. Está llegando a tu fin. Tus días que has asesido. Estás llegando al final. ¿Qué haces tú aquí? Dete de aquí, fantasma. Tú no estás vivo. Tú estás muerto. Vuelve a tu tumba y déjame en paz que estoy conmigo, Rey. ¡Vuélvete! Tú tampoco perteneces a este lugar, Rodrigo Arciniegas. Mírate. Eres un bulto de harapos. Tienes tu mente turbada. Estás aquí, en medio del mar, navegando solo. Nadie te acompaña. Pronto serás un fantasma igual que yo. ¡Ya te dije que te fueras! Tienes razón. Tienes razón, Rey. No le voy a gritarle a él. ¿De qué tengo que tener miedo de él? De él. De ese fantasma. Mira, mírame a mí. Y mira a mi hijo. A los dos juntos. Y no quieres derrotar tú. ¡Está loco, Rey! ¡Está loco, Rey! ¡Arítides! ¡Está loco! ¡Arítides! ¡Reba, Rey! ¡Reba, Rey! Por supuesto que te lo reprocho. Tú has debido decírmelo, Guillermo. Es más, has debido detenerlo. Ya te lo dije, Alejandro. Me dio un empujón y salió corriendo. ¿Qué quieres que hiciera? Además, Soledad estaba desmayada. Casi asfixiada. ¿Qué hago, hermano? La dejo ahí sola. ¿Eso es lo que tú quieres? Creo que ya tengo una muy buena pista sobre su padre. ¿Qué pasó? Bueno, llamó a una persona diciendo que se robaron su lancha. Y según la descripción del ladrón, es muy parecida a la de Rodrigo. Así que voy saliendo para Virginia Beach para ver qué es lo que pasó. Lo bueno de todo esto es que la persona dijo que no podía llegar muy lejos porque la lancha no tiene casa y gasolina. Así que ya nos vemos. Voy con ustedes, detective. Véngase. ¿Qué te pasa, Trinquete? Te da miedo estar tan cerca de la muerte, ¿verdad? Cállate, cállate, viejo. ¿Tú te crees que yo te tengo miedo a ti? Mira. Mira, yo te tengo miedo, mira, mira. No te tengo miedo porque estás muerto. Dos puntos. Si estás muerto, eres un fantasma. Dos puntos. A mí ningún fantasma ni ningún muerto me da miedo. ¿No es cierto, rey? No nos puede dar miedo a ningún muerto, ningún fantasma. No puedes con nosotros. Nadie puede con nosotros. Ningún fantasma puede. Córrete bien, córrete bien. Qué equivocado estás, Rodrigo. Reconócelo. Tú ya no perteneces a este mundo. Tú perteneces al otro. Donde están todos tus muertos. Todos tus muertos. Todos tus muertos. Mira, mi amor. Yo sé que tú no has tomado lo del crucero en serio. Pero mi vida es lo mejor. Tengo mucho miedo, Soledad. Mucho miedo de que ese hombre vuelva aquí y te haga algo, mi vida. Soledad, por favor. Anda, vamos al crucero. Tú lo necesitas. Anímicamente tú lo necesitas. Necesitas un descanso. Necesitas estar relax. Por favor, mi amor. Ha sufrido mucho últimamente. Hazme caso, Soledad. Mamá. Anda. Dime si no me lo estás diciendo solamente para que me aleje de Alejandro. No, hija, no. ¿Seguro? Voy a abrir. Hablando del rey de Roma. Alejandro. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás pálido? A Galo le llegó un informe de que mi papá se había robado una lancha cerca de aquí, en Playa Virginia. Y, bueno, vine a protegerlas por si acaso se le ocurre venir para acá. Fuera de aquí. Fuera de aquí todos. Ustedes son fantasmas. A mí no me pueden aliviar. Estamos esperando, Rodríguez. Estamos aquí, trinquete. El plomo con que mataste te va a hundir hasta el fondo de la muerte. Rey, ayúdame, me quieres mandar al infierno, rey. ¿Qué pasa, viejo? Te noto así como asustado. ¿No te acuerdas de mí? Yo soy Reinaldo. Tu hijo, tu obra de arte, tu orgullo. Fuera todos de aquí, fuera, todos de aquí, fuera, fuera. ¿Y cuál es el problema, papá? El infierno es agradable. No le tengas miedo. Infierno es el que tú me hiciste vivir a mí. Ese sí es infierno. Resígnate. Anda, resígnate, ven. ¡Venga! Te llegó la hora, viejo. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven, ven. Ven, hazlo. Conchúdame, rey. Mira, adoptar un niño, eso requiere una gran responsabilidad. Y a mí no me importa. Yo solamente lo digo, es por ti, por tus condiciones. Ven. ¿Cuáles condiciones, José Luis? Si no estoy inválida, y mucho menos, digo, no me voy a morir. Estoy perfecta y en las mejores condiciones para poder cuidar a mis hijos. Hijos, me estás hablando en plural. Isabela, yo pensé que solamente íbamos a adoptar un niño. Bueno, lo que pasa es que estuve pensando que como nunca voy a poder tener hijos de una vez, adoptamos dos. Y lo digo en plural porque espero que tú también estés de acuerdo. Mira, amor, tú estás loca. ¿Por qué? Completamente loca. ¿Por qué? Pero no importa. Yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que tú decidas. Bueno, ¿por qué no entramos? Para que nos digan cómo es el proceso. Bueno. No vine a despedirme de ti, Reynaldo. No puedo hacerlo porque sé que nunca podría sacarse de mi pecho. Es raro, Reynaldo. Es raro, Reynaldo. Siento como si ahora al fin pudiera amarte plenamente. Yo nunca me entregué a ti completamente porque no podía, mi amor. No podía porque mi cuerpo y mi alma siempre estuvieron separados. Cuando tú estaba cerca de mí, pero cuando te alejabas sentía que me mataba un pedazo de mi alma. Y cuando regresabas quería que te mueras. Y cuando regresabas quería que te mueras. Al fin, al fin puedo decirte te amo. Y temor a su presencia. Porque yo te amaba, te amaba y te temía a la vez. Por eso, por eso, por eso nuestro amor nunca fue posible. Pero, pero ahora que estás muerto, ahora que estás muerto es cuando empieza nuestra historia de amor. Desde ahora, desde ahora sí puedo ser tuya para siempre. Siempre, 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 mi rey. Alejandro, Alejandro, por favor, tranquilízate. El detective sabe que tu papá no está bien, Alejandro. Yo estoy segura que no va a utilizar la violencia para detenerlo. Puedes estar tranquilo. Sí, él no, él no. Pero yo no sé con qué le va a salir mi papá, ¿entiendes? Yo no aguanto más, Soledad. Yo quiero que se acabe esto de una buena vez. Sí, todo, todo se va a terminar y todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Alejandro, hijo, ¿tú quieres una tacita de tilo? No, Proviénse, gracias. Yo, yo sé que ustedes tienen muchas razones para odiar a papá. Y a lo mejor les parecerá grotesco que yo esté aquí, preocupado por él. Pero por favor entiendan, es mi padre. Y temo que algo le pueda pasar. Alejandro, nadie te va a juzgar a ti por quererlo. Tus sentimientos no tienen por qué hacerte sentir avergonzado ante nosotras. Y ante nadie. Esa es la descripción de la lancha que dieron como robada, Guillermo. Y mi padre, detective. ¿Mi padre está en esa lancha? Aún no lo sé. Pero no te preocupes, porque lo vamos a averiguar. No te preocupes, porque lo vamos a averiguar. No te preocupes, porque lo vamos a averiguar. Lucía, mi hija Mercedes, sí, mi hija Mercedes, se va fuera del país. En una misión de las servitas de la caridad. Digamos, en una misión importante en el Amazonas. ¡Ay, en esa selva! Con tanto mosquito, tanta plaga, tanta malaria. Así es que tu hija te abandona definitivamente, Oscar. ¿Y qué piensas hacer? En realidad, estoy sumamente cansado de estar jugando con la policía. Estoy... eso de el gato y el ratón con la policía ya es peligroso. O sea, que te vas a entregar. Ay, pero esto hay que celebrarlo. Emperatriz, por favor. Así es, Emperatriz. Me voy a entregar a la policía para saber cuál va a ser mi condena por haber ayudado a unos presos a fugarse. Pero es que ese no es tu único delito, Oscar. ¿O es que se te olvidó Aristide Ruiz? Porque si se te olvidó, Isabela se puede encargar de recordártelo. Me voy a entregar a la policía, Lucía. Escucha bien, me entregaré a la policía. Confesaré todo. Luego saldré de la cárcel y podré vivir el resto de mi vida en paz. Perdón. ¿Aló? Sí, hijo, dime. ¿Qué? 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 Muchachos, ya está el almuerzo, ¿no quieren comer algo? No, mamita, en este momento no, gracias. Alejandro, no tengo nada para ofrecerte, no tengo whisky, que seguramente te ayudaría a los nervios, pero si quieres voy a... No, 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 por favor, yo no quiero que te muevas de la casa. Además, yo no quiero tomar nada. Soledad, yo lo que quiero es quitarme esta angustia, esta zozobra, que me está matando, este miedo de saber que van a matar a mi papá como mataron a Reynaldo. Ay, a ver si alguien trae noticias. Alejandro. Hermano, ¿qué pasó? ¿Atraparon a papá? Papá está muerto. Alejandro, papá se murió. Después de la tormenta viene la calma. Parece mentira, yo... Yo pensé que la muerte de Rodrigo me iba a alegrar, que iba a sentir un gran alivio. Pero lo que siento es una especie de vacío. Sacaste todo el odio que tenías en tu alma. Razones de sobra tenía para odiarlo. Él y tú, Oscar, me robaron los años más hermosos de mi vida. ¿Y sabes qué? Ahora me doy cuenta que lo hicieron a propósito para que yo no los pudiera denunciar por el crimen de Aristides Ruiz. Lucía... Me vas a odiar toda la vida. ¿Cómo estás, Sandra? Ya se recuperó de su desmayo la señora emperatista con ella. ¿Y por qué tienes esa cara? Aquí nadie me llora la muerte de Rodrigo. Aquí nadie se lamenta por él. ¿Entendido? Esto tenías que pasar, hermano. Es... Es muy duro, pero... Pero él lo decidió así, ¿sabes? Él decidió... morirse en el mar... solo. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué tenemos que vivir tanto dolor en tan poco tiempo? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no puedo, Bernardo. Sufrí tanto y sin poder hacer nada para consolarlo. Yo sé, mi amor, yo sé. Bueno, hermano, yo creo que... que tenemos que ir a... a buscar el cuerpo de papá. Vamos. Romelia, me lo dijo Santiago. Encontraron al señor Rodrigo en una lancha en Altamar, con los ojos abiertos... como que si le hubiera dado un infarto. El señor Rodrigo se murió solo, Romelia. Solo. Bernarda, yo entiendo tu dolor, pero... tranquilízate, ¿sí? Mire, Bernarda, yo sé que usted lo quería mucho, pero mire, déjeme decirle que ese señor... Señor, si me va a decir algo de él, por favor, no lo haga. Él sería lo que fuera. Sí. Pero también fue el único hombre que yo amé en la vida. Por años callé este secreto, resignándome a verlo con otras mujeres, aunque él nunca se fijó en mí. Pero no importa. No importa. Él solo me veía como una sirvienta. Pero yo lo amaba, ¿sabe? Yo lo amaba. Lupe. Les traemos una buena noticia. Pero, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Bueno, hija, porque... Rodrigo Arciniega se murió. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Al fin. Al fin. Al fin. Lo único que me queda es decirte adiós. Mira, yo creo que... que mejor estás ahí, ¿sabes? Y ya no hay rencores. Porque la muerte lo borra todo. Y estás ahí adentro, mi viejo. Lejos del dolor que... que nos dejaste por tu conducta. Y... no me parece que... que hayas muerto de esa manera como... como tampoco me parece justo como murió Rey. Pero tú lo que hiciste así, viejo. Y lo único que me queda decirte es... que Dios te tenga la gloria... y descansa en paz. Yo también te perdono, viejo. ¿Sí? Ya no soy el niño a quien tú dabas palmadas en el hombro. animándolo a convertirse en un abogado. Ya no soy el muchachito. A quien tú le mostrabas el horizonte y le decías que... que todo lo que yo veía era mío. Viejo... si me hubieras conocido realmente como yo era. Pero te quise. Te quise como un niño adoraba a su padre. Y así me despido de ti, papá. Adiós. Adiós, papá. No te preocupes, hijo. No voy a desfallecer. Yo lo que quiero es rezarle. Tu padre lo que necesita es que le recebo mucho. Mucho, hijo. Mucho. Ay, Bernarda, perdóname. Yo, yo me tengo que ir. Yo, yo. Alejandro, vine. Voy a darte el pésame. Gracias, José Luis, gracias. Y, y Soledad, ¿le pasó algo? No, no. Isabela la llevó al puerto. La llevó al crucero donde... donde tú la conociste. No. ¡Vamos! Bueno, pero no vamos a venir con ti. ¿Quieres decir qué estamos haciendo aquí? Ay, bueno, ¿por qué me trajiste? ¿Este no era el barco en el que tú trabajabas? Sí, pero no podemos estar acá, Isabel. ¿Por qué no? Porque en unas horas vas a arpar el barco y no podemos estar aquí. Eso ya lo sé. Vete, vamos, vamos. ¿Pero qué tiene? No, ven. Ven que te quiero. Isabel, ven. O sea, definitivamente te enloqueciste. Estás loca si crees que me voy a quedar en este barco y voy a estar lejos de Alejandro porque no lo voy a hacer. Vamos. ¿Cómo crees que va a ser eso, Mariana? Yo te traje hasta aquí porque... Porque sé que este lugar es muy importante para ti. Y aquí... Aquí te quiero decir que terminó la revancha. Se acabó. Y siento la paz que... que durante muchos años... estuve buscando. Ahora podemos enterrar el pasado. No entiendo. Mira. Estas medallitas nos hicieron reconocernos como hermanas. A mí me ayudaron a... a responder... muchas preguntas. pero sobre todo... te velaron el misterio. Pero, ¿sabes una cosa? Estas medallitas... ya no las necesitamos más. ¿Ya no? ¿Por qué? No. ¡Porque se acabó la revancha! ¡Se acabó! ¡Papá! 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 ¡Te enloqueciste! ¡Te enloqueciste! ¡No! ¡Ente del pasado, Mariana! ¿Porque sabes una cosa? Yo quiero que volvamos a hacer lo que éramos antes. Yo quiero que volvamos a hacer lo que éramos antes. Yo quiero... que se termine toda esta farsa de Mariana Ruiz, que eso no existe. Yo quiero que mi hermana se llame Soledad Santander y que... que sea la misma niña alegre... que está enamorada de Alejandro. Yo quiero que regrese... que regrese Soledad. Quiero agradecerles el que hayan acompañado a Guillermo y a mi hijo en el entierro de Rodrigo. Hubiera sido muy triste para ellos el estar solos en ese momento. Por favor, señora Lucía. Es lo menos que podíamos hacer. Yo me alegro mucho de que el señor Rodrigo haya tenido un entierro digno. Gracias, Santiago. ¿Tú sabes por qué, Guillermo? Porque tu padre puede haber sido cualquier cosa. pero conmigo siempre fue un señor. Ustedes habían reparado en algo, muchachas. Me refiero a ti, Sandra, y a ti, Lucía. Somos viudas. Y por supuesto también Romelia. Somos viudas. Emperatriz, espero que no vayas a salir con ninguna acidez porque no es el momento. No, 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 no. Si estoy hablando muy en serio. Además, me alegra muchísimo porque, según las estadísticas, las viudas tenemos muchas más posibilidades de casarnos de nuevo que las mismas solteras. Eso era lo que necesitábamos para aliviar la atención, Emperatriz. ¿Y Alejandro se quedó en el cementerio? No, no, señora Lucía. Alejandro fue al crucero a encontrarse con Soledad. Anda. Ven. Lucha por tu felicidad, hermana. ¿Qué? No, sí. No sé. Sí. Tanto. Vaya, vayaria... Mi amor... Tú eres... Tú eres... Mi amor... Mi amor, mi amor. Mi amor... Tú eres... Mi amor... Tú eres... Aquí... que qué iba a pasar entre nosotros, ¿recuerdas? Y me dijiste que querías que yo estuviera contigo y que no nos separáramos más. Tú sabes cuál siempre ha sido mi única respuesta, Alejandro. Vuelve junto a mí Te necesito como el sol a la mañana Y estoy perdido en el desierto de mi cama que aún conserva el perfume de tu piel Brenda, no te hagas muchas ilusiones. Ay, mija, ¿por qué mejor no vamos a un hospital y ahí que te chequen bien? Ay, pero Bernarda, tranquila. Esto va a funcionar. Bueno, vamos a esperar tu próxima falta. Es que yo no sé, a mí estos inventos no me gustan. No estoy de acuerdo, ¿no? Pero tranquila, Bernarda. Mira, solamente hay que esperar a ver si sale una rayita roja. Y eso quiere decir que estoy embarazada. Y punto. ¿Y si no sale la rayita roja? ¿Y si no estás embarazada, Brenda? Prométeme que no te vas a volver a emborrachar. A ti te gustaría tenerle un hijo a mi rey, ¿verdad? Claro, Bernarda. Esa sería mi mayor ilusión. Aunque él siempre se burlaba de mí y decía que yo no nací para ser madre. Pero es que en realidad yo creo que él nunca entendió cuánto lo quise. ¡Brenda! ¡Brenda! ¡La rayita! ¡La rayita, Brenda! ¡Tú la estás viendo! ¡Tú la estás embarazada, mija! ¡Tú la estás viendo también! ¡Sí! ¡Estás embarazada, Brenda! ¡Muchas felicidades, pequeña! ¡Ya te dije! ¡Ese era mi malestar! ¡Estoy embarazada! ¡Dios mío! Me he quitado un gran peso de encima, papá. He vuelto a ser quien era antes de venir a esta ciudad en busca de mi hermana. Además, cumplí la promesa que me hice de hacerle justicia a tu muerte. También encontré el amor. Fundé un hogar y... Ahora me siento en paz para seguir con mi vida. ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Un nieto, Brenda! ¡Un nieto! ¡Un hijo de mi hijo, rey! ¡Brenda! ¡Dios te bendiga, hija! ¡Dios te bendiga, mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Un hijo de Reinaldo! ¡Romelia! ¡Un hijo de mi amor! ¡Un varoncito! Porque va a ser varón. Y va a ser así, aventurero y fuerte como él. Brenda, ya, por favor, que no herede nada más de él, por favor. ¿El nombre? ¡El nombre! Se va a llamar Reinaldo como su papá. Y a ese no me lo van a apartar de mi lado nunca, nunca, hija. ¡Ay, estoy tan feliz! ¡Tan dichosa, Brenda! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy feliz! Mira, mi amor, yo pensaba irme a mi pueblo, pero ya no me voy a ir, Bernarda. ¿Por qué? ¿Por qué ese niño va a necesitar a alguien que lo cuide? Sí, que mejor que yo, que fui la que creó a Rey. Por favor, qué placer. ¡Ay, mi amor! Ven, mi niña, ven. ¡Ay, qué dicha tan grande! Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, escúchame. ¿No te parece increíble que estemos en este barco donde, donde nos conocimos y... Mira, Alejandro, ¿tú cómo supiste que yo estaba aquí, mi amor? Bueno, porque es un regalo de Isabela. ¿Qué? No, no, espérate un momento. ¿Cómo que es un regalo de Isabela? Pues sí, mi amor. Lo que pasa es que Isabela nos regaló el pasaje para viajar en este hermoso barco. Pero, pero, a ver, espérate un momento. Pero si este barco zarpa... zarpa hoy. ¿No podemos viajar en este barco? No, zarpa hoy, mi amor. No, zarpa mañana. A ver, espérate. Y eso, esto de los pasajes no entiendo. Isabela te dio los pasajes. Mi amor, me lo dijo José Luis. Y como... zarpamos mañana en este barco, yo quisiera... hacerte una propuesta. En este barco tan maravilloso nos conocimos y nos enamoramos. ¿Vale junto a mí? ¿No sería demasiado espectacular casarnos aquí mismo mañana mismo? ya. Cuando me dijo que no era sólo en lo que se le dieron. ¡Vale junto a mi cama, muy malo... ¡Vale junto a mi cama, que amo! ¡Vale junto a mi cama, que amo siempre! Gracias.